Esto era antes Esto es ahora En SNSURNOTICIAS estuvimos desde el inicio dándole seguimiento a esta estructura Julio del año 2015 Febrero del 2016 Enero del 2017 Agosto del 2017 Y este 1 de noviembre de 2017 Un día que quedará marcado en la historia Cuando empezó a funcionar el nuevo edificio que alberga el servicio de emergencias Del hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón Iniciamos el proceso de traslado más o menos de las 5 y media de la mañana Primero trasladamos a todos los pacientes hospitalizados Y decidimos abrir las consultas regulares del servicio de emergencias a partir de las 7 de la mañana Ya oficialmente todo el servicio está trabajando 100% en el nuevo edificio Si alguna persona ingresa, ¿cuál es el proceso a seguir? Es importante que sepan que el acceso principal al nuevo servicio de emergencias es donde está la entrada vehicular Ahí hay un acceso vehicular y un acceso peatonal en forma de una U Y ese sería por donde deben de ingresar el paciente El paciente ingresa, debe pasar a ese consultorio que está ahí Que es donde se toman los signos vitales Luego se clasifican a parte exterior Que es donde va a haber un médico 24 horas Diciendo la prioridad con que se debe atender ese paciente Y el lugar donde va a ser atendido Y posteriormente el paciente pasa a la ventanilla y a las salas de espera ¿Qué incluye este nuevo edificio? Incluye área de consultorios, salas de shock La parte de inhaloterapia para los asmáticos Incluye servicios de apoyo como laboratorio, rayos X y farmacia Entonces prácticamente que el paciente no va a tener que ingresar por ninguna razón Al hospital viejo, digamos, a la parte vieja del hospital El único servicio de apoyo que no tenemos incluido dentro de la nueva torre es el TAC Que eso sí va a tener que seguirse haciendo en el otro edificio Esta nueva estructura permitirá que se dé una mejor atención y orden de los pacientes Por ejemplo, quienes son trasladados delicados por parte de la Cruz Roja El nuevo reacomodo de la zona de emergencias va a facilitar tanto Lo que son accesos a las ambulancias Como a las otras personas que también trasladan pacientes de emergencias Nosotros tenemos zonas asignadas especiales para ambulancias de la Cruz Roja Donde podemos bajar al paciente Ya establecidos por el estado de gravedad del mismo O pacientes que vienen ambulatorios y que también van a ser valorados en diferentes zonas No hay una relación directa entre pacientes de emergencias graves Y pacientes de emergencias menos graves Porque está totalmente dividido Entonces es más fácil el funcionamiento y mejor para el paciente Los usuarios encontraron un lugar más agradable y espacioso Con más orden en comparación con lo que se brindaba Muy bien, muy bien, sí, demasiado de bien Porque allá había mucho, se hacía mucha presa Y duraban más para atender a uno Y ahorita me sorprendí que ya a esta hora esté desocupado ¿Y cómo ha visto el edificio? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Muy bello, muy bello, sí, muy bonito Está muy bonito esto, está muy bien todo esto, claro que sí ¿Si lo comparamos con el servicio anterior? Ah, no, no, ahí jamás, muy bueno aquí ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Mira, y todo, me ha llamado la atención todo Bueno, me pareció muy cómodo Un poquito enredado todo el mundo Tanto el personal como los pacientes un poquito Pero están atendiendo bien más espacio, más cómodo Está muy bonito ¿Conocía al de anterior? ¿Y cómo lo compararía? Ya es mejor ahora, hay más consultorios Un arroz con mango es esto ¿Y cómo es un arroz con mango? Ya imagínense, ni los empleados conocen los cubículos, ahora nosotros menos Pero eso es un proceso, es mejor aquí que al otro lado, ¿verdad? Yo no sé, esperemos a ver qué va a pasar Con esta hora andamos de las 5 de la mañana Y no encontramos a dónde ponen la insulina, a dónde nada Bueno, pero ya lo importante es que ya estamos aquí El coordinador del área de emergencia dijo que están en proceso de adaptación En proceso de adaptación, tanto del personal como de los usuarios La gente no conoce muy bien dónde quedan los servicios Los funcionarios apenas se están adaptando al nuevo sistema electrónico Al expediente digital que implementamos desde ya Pero bueno, ahí vamos, gracias a Dios, trabajando poco a poco El área de emergencia se incorporó al módulo de expediente digital A sus labores habituales Que significa un gran avance en la implementación de esta herramienta tecnológica En el sistema hospitalario nacional Este es el quinto hospital que implementamos con EDUS El expediente digital único en salud Realmente pues es una labor importantísima este Porque es el hospital, actualmente el hospital más grande Que se inicia con el servicio de emergencias en EDUS Prácticamente son 70 computadoras, 70 usuarios simultáneamente Utilizando el expediente digital único en salud En este momento tenemos 13 consultorios Laborando con EDUS, una sala de asmáticos, observación Trabajando todos con el expediente digital único en salud Este proyecto beneficiará a 306 mil habitantes de la región Brunca Y tiene una inversión de unos 6 mil millones de colones La obra es de dos pisos en un área de 4.200 metros cuadrados de construcción Este servicio de emergencias tiene una alta tecnología Y es una de las más grandes por la gran cantidad de pacientes que se atienden al día En promedio unas 700 personas Gracias ¡Gracias!